¿Qué voy a hacer con este amor? Que poco a poco floreció sin darme cuenta Lo estoy sintiendo en cada parte de mi cuerpo Bajo mi piel, entre mis venas Dime, mujer, ¿qué voy a hacer? Si ya no sé vivir cuando no estás conmigo Eres el agua, aire y luz de cada día De mis espacios, de mi destino Ay amor, mi amor Le doy las gracias a mi Dios por tu existencia Ay amor, mi gran amor Toda mi vida se ha llenado de grandeza Con tu amor Ay amor, mi amor Le doy las gracias a mi Dios por tu existencia Ay amor, mi gran amor Toda mi vida se ha llenado de grandeza Ay amor, mi amor Le doy las gracias a mi Dios por tu existencia Ay amor, mi gran amor Toda mi vida se ha llenado de grandeza Con tu amor, mi gran amor Ay amor, mi gran amor Ay amor, mi gran amor